Música Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este nuevo encuentro de Conociendo la Biblia. Espero que estén todos bien y en paz. En el último capítulo cerraba sencilla y brevemente la explicación referida a los géneros o formas literarias que encontramos en la Biblia. Me permito ahora, porque fue un tema largo, resumirlo recordándolos. De todas estas formas de transmitir un mensaje, nos fue llegando la palabra de Dios, nos fue llegando la voluntad de Dios a todos nosotros. Y recuerden que es importante diferenciarlos porque como todo género literario, cada uno tiene su clave interpretativa. Así que tengan siempre presente esto. Después ya cuando veamos cada libro en particular de la Biblia, volveremos un poco sobre el tema, viéndolo puntualmente en cada texto. Bueno, seguimos avanzando y hoy la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuáles son los libros inspirados por Dios? ¿Cuáles son los verdaderos libros inspirados por Dios? Bueno, como siempre voy a responder a esta pregunta de una manera breve y sencilla. Los libros que están contenidos en el ejemplar que conocemos con el nombre de la Biblia o la Sagrada Escritura son los que consideramos desde la Iglesia Católica como libros verdaderamente inspirados por Dios. Recuerden que ya hablamos de este tema hace tiempo, cuando hablamos de los autores de la Biblia, que eran dos, Dios y el hombre. Para reconocer la veracidad de un texto como sagrado, como inspirado por Dios, la Iglesia siempre, siempre y a través de muchísimo tiempo y con la ayuda de muchísimas personas expertas en el tema, fue trabajando el tema de la veracidad de los textos, cuáles han sido inspirados por Dios y cuáles generan, presentan dudas. Y ya lo hizo en los primeros tiempos, pocas décadas después de la resurrección de Jesús. Pero hay un momento de la historia que es clave y es donde se termina de armar el listado de los textos que componen la Biblia que hoy conocemos. Y ese punto importante en la historia es el del concilio de Trento, que se celebró en Italia en abril del año 1546. Concilio de Trento, año 1546. Insisto, si bien desde antiguo la Iglesia venía trabajando este tema, ¿qué libros realmente han sido inspirados por Dios y cuáles nos generan dudas? En el concilio de Trento es donde se da la puntada final acerca de este asunto, porque allí quedó definido el listado de los libros que hoy tenemos contenidos en nuestra Biblia. Bueno, un pasito más, porque ustedes se preguntarán, y seguramente los que tuvieron que estudiar y tuvieron que definir cuáles eran verdaderos y cuáles generan dudas, dejaron libros afuera, por supuesto. Había mucha más literatura que, ante la duda de si era inspirada por Dios o no, quedó afuera de este listado de libros, de este catálogo de libros, o también, como lo llamamos técnicamente, del canon de los libros sagrados. Esos libros que quedaron afuera, se los denominó apócrifos, apócrifos. No pertenecen a la Biblia, ¿por qué? Y porque los estudiosos tuvieron dudas si están inspirados por Dios o no. Entonces, tenemos libros que son canónicos, que integran el listado que conocemos, que tenemos en la Biblia, por ejemplo, en el índice, y libros apócrifos. En donde se duda si fueron inspirados por Dios o no, entonces, se los dejó afuera. Que hayan quedado afuera de la Biblia no significa que sean libros malos, perversos, que no se pueden leer. Yo recomiendo la lectura de los apócrifos, pero hay que marcar siempre esta distinción de cuáles son los que están en la Biblia, los canónicos, y los que no. Los que no. Bueno, denominados apócrifos. Bueno, por hoy finalizo este nuevo encuentro. Como siempre, les deseo que tengan paz y bien en sus vidas y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!